de las 8 de la mañana. Vamos a un nuevo sector de entrevista. La verdad, complacido con la presencia del gerente de Lácteos Ball, don José Luis Zúñiga, y ustedes apreciarán ya en un instante en imágenes los productos de Lácteos Ball. Gracias por venir, señor Zúñiga, a esta entrevista. Muy buenos días. Gracias a ti, José Luis. Bueno, ahí estamos conversando precisamente previo a esta entrevista, el crecimiento sostenido que ha tenido la empresa Lácteos Ball, sin desmerecer también a otras empresas del Estado, que también han tenido un crecimiento bastante significativo, pero Lácteos Ball, un emprendimiento exitoso definitivamente. Así es. Creo que no nos hemos equivocado al apostar por esta empresa. Yo me acuerdo que en los inicios éramos 17 y ahora somos más de 300 trabajadores. Tenemos tres años de utilidades, con lo que demostramos significativamente el valor del crecimiento que tú dices respecto a la empresa, José Luis. Bien, en un instante vamos a pasar a hablar de las novedades que tiene Lácteos Ball, porque hay nuevas presentaciones inclusive y otros temas más que vamos a hablar, pero quiero incidir en algo importante y es que la directora del CDM estos últimos días ha hecho un anuncio, un par de anuncios sumamente buenos, en sentido de que, por ejemplo, la empresa EVA y también Lácteos Ball salen de esa especie de caparazón que los cubría, porque se ha logrado una sostenibilidad en lo que hace al trabajo y el emprendimiento. Efectivamente, se ha hecho un estudio técnico desde el punto de vista financiero, administrativo y de estructura, el mismo que ha establecido que tanto EVA como Lácteos Ball están listos para trabajar de manera independiente. Creo que el rol y el papel del CDM se ha cumplido a cabalidad, porque eso es lo que es, es una especie de incubadora. Y bueno, las dos empresas están ahora, en este momento, preparadas ya para salir de esa estructura y, bueno, trabajar de manera sostenible e independiente. ¿Qué significa salir de la estructura del CDM? En realidad, el CDM se crea como una entidad descentralizada que va agrupando a todas las empresas que trabajaban de manera aislada y, entre ellas, Lácteos Ball, con la finalidad de apoyarlos hasta generar, digamos, en ellas movimientos independientes, movimientos de tipo administrativo, financiero, técnico, etcétera, comercial y hasta lograr eso, hasta lograr ese punto en el cual, digamos, la empresa esté en capacidad de...